hola muy buenas soy david ortega de dorku puntocom y si no has visto digamos mi último post en mi página web de dorku puntocom pues te invito a que entres ya que en él en este post pues hable sobre que era el internet de las cosas ya que bueno es un término que últimamente se está escuchando mucho y que se va a escuchar mucho porque bueno ya lo veréis pero más que nada pues eso si no lo habéis visto pues entrar a verlo y también por dejar un comentario ahí vale así que nada vamos a comentar el vídeo de hoy que es el internet a las cosas que es eso de internet de las cosas bueno pues el internet de las cosas para algunos este conjunto de palabras puede pues sonar un tanto extraño incluso sin sentido alguno mientras que para otros es un término que podría estar que pueden estar usando diariamente pero que realmente que es el internet de las cosas pues bueno lo voy a intentar explicar este concepto viviendo lo dividiéndolo en dos partes vale en la primera parte pues es digamos el internet no ya nuestra ya conocida red de redes que permite a nuestros equipos estar interconectados y con ello acceder a recursos servicios y páginas web desde cualquier parte del mundo no vale eso la sería digamos la primera parte vale la segunda parte del internet de las cosas pues como su propio nombre indica son las son las cosas que son los objetos físicos que podemos encontrar nuestra vida diaria como nuestro móvil nuestra cafetera un cepillo de dientes el frigorífico la lavadora etcétera bueno más que nada cualquier cosa pero que haya nuestro alrededor pero con una gran característica que los diferencian de los de los otros objetos que estos cuentan con sensores circuitos integrados y conectividad que les permite recolectar e intercambiar datos entre entre ellos o a través de internet que estos últimos objetos bueno se les llama nodos y ote o dispositivos inteligentes además hay que tener en cuenta que se llama dispositivos inteligentes ya que no solamente cuentan con con acceso a internet sino que también porque son capaces de cumplir una o varias de las siguientes funciones vale entre ya está el el monitoreo esta se podría decir que es la más importante ya que a partir de diversos sensores podrán reconocer lo que ocurre alrededor de el dispositivo inteligente por ejemplo podrán identificar la velocidad la temperatura la altitud el movimiento o cualquier otro elemento que ocurra a su alrededor vale la segunda de ellas será el control ya que a partir del monitoreo deberán tomar una acción por lo que deberán abrir una por ejemplo abrir o cerrar una puerta encender o apagar un dispositivo o enviar o recibir una información otra función es la optimización que a partir del monitoreo y del análisis que han recolectado deberán saber utilizar los recursos cuando sean requeridos y por último la automatización que esto es facilitar o reprogramar actividades que son consideradas como última áreas por todo dicho anteriormente el internet de las cosas podemos decir que son todos aquellos objetos que nos rodean día a día que a través de circuitos integrados y sensores podrán recolectar información la cual podrá ser intercambiada entre los propios dispositivos inteligentes o que algún servidor en internet la cual tendrá la función de analizar los datos para posteriormente optimizar los recursos y realizar acciones vale entonces según aquí realmente voy a dejar un vídeo para que digamos comprendéis mejor lo que realmente es el internet de las cosas vale y ¡Gracias! 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 Bueno, algunos diréis que este vídeo que acabamos de ver pues como que es un poco exagerado, ¿no? Como que se ve muy a futuro y que a lo mejor eso es posible que nunca llegue, ¿no? Pero bueno, realmente lo que más impresiona es esta imagen que como estamos viendo pues que para dentro de, o sea, para el año 2025, vemos la gráfica como están aumentando digamos los dispositivos conectados y como digo que para el 2025 pues ya habría más de 75 billones de dispositivos conectados en el mundo, o sea, como estamos viendo es una auténtica barbaridad, ¿vale? O sea, cada vez el internet de las cosas estará presente prácticamente en todos los objetos que vamos a usar diariamente, ¿no? Así que nada, de momento este ha sido el vídeo de hoy, ¿no? Digamos, explicando un poco qué es el internet de las cosas. Así que nada, espero que te haya gustado. Ya sabéis que si te ha gustado pues un like, un suscríbete y activa la campañita para que digamos así llegar a más suscriptores y a más gente. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, así que un saludito y bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!